Proselitismo, los candidatos y la propaganda que aparecieron en marchas convocadas por gobierno Petro. La participación más sonada fue la del candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, quien dijo que marchó como un ciudadano más para apoyar las reformas por las que luché desde el Congreso. En Medellín los aspirantes no salieron porque todos estaban en un debate. Sin embargo, algunos mostraron su respaldo a la jornada. Aunque desde diferentes frentes se hizo el llamado para que los candidatos a las elecciones regionales no utilizaran las marchas de este 27 de septiembre convocadas por el gobierno para hacer proselitismos, algunos pasaron por alto las advertencias y asistieron a las manifestaciones que aún no terminan en varias regiones del país. En Bogotá, la participación más sonada y criticada por el candidato a la alcaldía de Bogotá, el ex senador Gustavo Bolívar, quien se unió a las marchas de este miércoles en la capital del país. Al candidato se lo vio marchando y salvando a las decenas de personas que también participaban en la manifestación. Bolívar estuvo acompañado, entre otras, de la ex ministra de Salud Carolina Corcho, quien es asesora de su campaña. Al ser consultado por su participación en la movilización, el candidato por el Pacto Histórico dijo que solo asistió como un ciudadano, a que como bebé no tengo ningún instintivo. Vengo como ciudadano a apoyar las reformas por las que luché desde el Congreso, por las que sigo creyendo, sostuvo el candidato. Antes de aparecer en medio de los marchantes ya se había dado una polémica alrededor de su campaña, pues en medio de la movilización se ha visto un vehículo con publicidad del Pacto Histórico, partido de gobierno invitando a votar por los candidatos del movimiento. Además, tenía el mensaje, Bolívar fue alcalde, uno de los lobos de la campaña del ex senador. La participación de Bolívar en la jornada de este 27 de septiembre fue duramente criticada por su contendor a la alcaldía y candidato y ex ministro de defensa, Diego Molano. La única campaña a la que debería estar dedicado Gustavo Bolívar es a la de la explicación de cómo los narcos financiaron la campaña Petro a la presidencia, donde ahora lo mencionan. En un gobierno decente, él debería renunciar a su candidatura a la alcaldía de Bogotá, pero no. Por el contrario, ahora lo montan marchas y conciertos para lavarle la cara, criticó en su cuenta de X. Medellín. En la capital antioqueña, donde según el gobierno cerca de 8.000 personas salieron a marchar, no se vio a ningún candidato, tanto la alcaldía de Medellín como la gobernación en las calles. Esto porque en el primer caso, los 14 candidatos que aspiran a llegar al piso 12 de La Pujarra asistieron a un debate programado por la Universidad CES en su sede ubicada en el sector del poblado. Sin embargo, candidatos como Juan Carlos Upegui compartieron imágenes a favor de la manifestación en redes sociales. No obstante, a la marcha se asistieron candidatos de otras subregiones, como lo fue el caso del pastor Alape, integrante del Partido Comunes y quien es candidato a la alcaldía de Puerto de Río. En diálogo con el colombiano, Alape dijo que tiene plena confianza en la gestión del gobierno frente a la reforma agraria y rechazó los señalamientos en contra de la convocatoria del presidente Gustavo Petro a la ciudadanía, pues aseguró que no se trata de un evento proselitista, sino un llamado a la transformación de la nación. Durante la manifestación, el colombiano pudo constatar el paso de una camioneta de alta gama con propaganda del candidato a la alcaldía de Medellín, Carlos Ballesteros, mientras que algunas personas repartían volantes de la aspirante a la gobernación, Esteban Restre. Cali En Cali, por su parte, se le vio marchando el candidato a la alcaldía de la ciudad, Dani Rentería, quien es militante del Pacto Histórico. El aspirante ya había anunciado con anticipación que haría parte de la manifestación en favor del gobierno nacional. En esa ciudad, además, anunció este miércoles la adhesión de la candidata Diana Rojas en la campaña de Alejandro L. Otras ciudades. En ciudades como Barranquilla, donde también se convocó a la ciudadanía a salir a marchar, no se tuvo reporte de algún candidato en las movilizaciones. En Bucaramagra, por su parte, el llamado a salir a las calles serán para las 3 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!